Y entonces resulta que se acuerda la entrevista que dieron Meghan, Markle y Harry, los duques de Sussex, ¿sí? Sussex, sí. Entonces, ellos dieron una entrevista a Oprah Winfrey y ahí estaba la Meghan controlando duramente la mano del príncipe y el príncipe. Sí, 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 es cierto, mi familia, fíjate que sí. Y así le rajaron todo a Oprah, ¿no? Entonces dijo Netflix, pues aquí hay historia y entonces los contratan y Harry, mira, escribe y escribe, escribe y escribe sus memorias, ya tengo el libro listo y ahora Netflix, vengan los millones. Y fíjate, y entonces ahí estaba el Harry y la Meghan, no, pues fíjate que el William y luego la otra, la Kate, nos hicieron esto. Y mi papá, el Charles, el hijo, ni te digo, y la Camila, pinche vieja, así le fueron y rajaron todo. Y que se muere la reina. Y entonces va Harry y le dice a Netflix, oye, Netflix, ¿te acuerdas de un documental que grabamos? Sí, sí, Harry, sí, sí, sí me acuerdo. Hay una partecita que, ¿no la podrías quitar esa? ¿Cuál, Harry? ¿Cuál, Harry? ¿Dónde estabas despeinado? No, 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 donde miento, madres de mi familia. Esa sí es la que se me va a morir. Y le dice a Netflix, oye, no, oye, no, príncipe, es que ya no soy príncipe. Bueno, OK, no, Duque, ya no lo puedo quitar, Duque, o sea, no. Entonces, mira, lo más que puedo hacer por ti es posponerlo. Porque, mira, ya de por sí, dice Netflix, me va a costar un rollo la estrenada de The Crown ahorita, con la muerte de la reina, la casa arriba de encima, me van a ir así encima. Le hago así, con esta no, porque si aquí me rompí el brazo, luego eso se los platico luego. Por si no saben. No puedo estrenar, porque, mira, con lo de The Crown se me va a venir todo el público encima. Todo es así. Así. Y si de por sí, y si luego estreno el documental de ustedes, no, olvídate, me voy a quedar sin pulpo. Olvídate lo que se me va a armar. Hija de chin, bueno, pues entonces voy a tratar con los de la editorial, ¿no? ¿Y qué crees que les pasó? Les pasó como a un señor que se llamaba Adán, no el de Eva, otro Adán, que dijo, ah, va a salir ese librito, pues vayan, se enchinga y compren en todas las librerías. Oiga, don Adán, pero es que ya hay libros digitales. Ah, sí, cierto, pues ya ni modo, ya lo va a leer todo el país. Así le va a pasar a Harry, que entonces dice, híjole, al editor, ¿sabe qué? Lo de mis memorias, creo que estaba ahí como la pastora, la vieja esa que se disfraza de zorra que todos me equivoqué, pero borre la, mire, de las 50 a las 126, son 128 páginas, de las 50 a las 126, por favor, táchelas. Y la editorial le dijo, no, pues Harry, no, a ver, no, estás como Jarrito de Tlaquepaque, así le dijo, Jarrito, 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 no le voy a quitar nada, pero lo que puedo hacer por ti es pasarlo para el 2023. Ay, pues qué bueno. Y entonces ya Harry dijo, no, pues mira, Megan, conseguí que retrasen todo. Ay, qué bueno, pero la mala noticia, esa fue la buena. La mala es que para entonces mi papá ya va a ser rey. Y ahí terminó el cuento. Bueno, oye, Harry, lo que debería de hacer Harry es decirle, a ver, si vas a quitar de las 50 a las 126, porque la 127 ya es el epílogo, ¿no? Entonces, te cambio esas hojas por la muerte y los funerales de la reina. Ándale. No, entonces, ¿cómo lo vivimos? ¿Quién me habló? ¿A qué horas? Yo estuve, caminamos, todo lo que se dijo, lo que me dijo mi hermano y mi cuñada, que qué barba. Todo eso, que se los intercambie ahí. Si quiere quitar esas 183 páginas del libro, ¿verdad? Es un detalle. Yo no cambiaba ese contenido por el otro. No, jamás. Digo, si fuera mi business. No, claro, si fuera la editora, no. Pero Harry lo que no quiere es que salga toda la parte donde mentaba madres de la reina. Por hocicón y por dejar que su vieja ande de hocicona y malvibrosa. Punto. Jarrito. Oye, pues pobre Harry, ya se le va a parecer, no la bruja, se va a parecer la reina en sueño. Ay, qué susto. Sí, fíjate que sabes qué es lo que pasa aquí, que creo que es grave, es que si bien Meghan puede haberse quejado y haber dicho que en su absoluto derecho de romper con la familia real porque no se sintió cómoda, se sintió discriminación, todo lo que tú quieras, ella está bien. El problema es que se llevó a Harry ahí al baile. Bueno, la cosa no es que se llevó a Harry, es que se llevó al papá del niño ofendido. O sea, Meghan estaba embarazada cuando la tía de Carlos, o la prima de Carlos, prima de Carlos, le dice, ay, a ver si no sale como café con leche. Güey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Háblenle a Tenoch, háblenle a Tenoch. Sí, Tenoch es el que debe de estar al frente de esa defensa. Al frente del movimiento, Tenoch, ve a defender a Meghan, de la prima de Carlos. Oye, qué fea de modos, ¿no? ¿Por qué tienes que andar diciendo que si el niño...? Lo mismo le pasó a Serena Williams con John McEnroe, que dijo, ay, probablemente sea así como un cappuccino, un café con leche. Güey, es una falta de respeto para la gente de color. Es una absoluta falta de respeto. Pero son temas, sí, sí, lo entiendo, Boris, pero yo me he levantado ese tipo de chistes, yo no puedo hablar, la verdad. No, a ver, no, yo creo que, a ver, a ver, Clau, el otro día platicaba con una persona cercana y eso le decía, es cierto, y lo hemos dicho aquí, Clau, y se lo hemos pedido al público que tenga un poco de comprensión. A ver, somos una generación de cambio, nosotros somos una generación que le tocó, que nos tocó que nos educaran de una manera, pero nos ha tocado cambiar por la nueva generación que viene. Entonces, habrá cosas que tenemos arraigadas y demás y que nos puede parecer que, ay, qué detallito, este, ay, que este niñito parece changuito. Oye, man, si hoy le dices eso a una mamá, pues tú decís, estás estúpida y no te voy a... Y antes era muy común que se le dijera, ay, este, al niñito le decían enanito, y le di, pues no, que no está bien, ya, punto. Entonces, vamos poco a poco cambiando, poco a poco, mira, ahí está, mira. Lo que podamos y lo que podamos esté dentro de nosotros, porque, porque de veras, son muchas exigencias, neta. Dice Clau Roms, mi esposo es muy moreno y yo muy blanca, a nuestro hijo le decimos café con leche. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. El chiste es tomar con humor, porque además te voy a decir algo, dijo, café con leche no está grave. De la señora esta que dijo, la niñita. Clau, se llama Claudia. O calla. No, la prima de Carlos. Ah, la prima de Carlos. Luego, la posibilidad, la posibilidad de que el bebé, por lógica del origen de donde viene Megan, también hay esa posibilidad. Y, y la verdad, creo que deberíamos de quitarnos una serie de complejos, porque cuando esperamos un bebé, un nieto, lo que sea, el hijo de un amigo, lo que sea, se hace también, aparte de la apuesta de niño, niña y todo ese rollo, que ya tampoco, ya tampoco podemos, carones, ya ni niño, ni niña, rosa y azul. Es que. Ya no podemos hablar de eso. Pero es que, a ver, acuérdate que para nosotros, como bien dijo Lupín, pues pensamos de una manera, pero también hay que respetar a quien no piensa igual. No, pues sí, pero que nos den chance poco a poco. Claro. De la misma manera. De irnos sensibilizando. Pero ahora no se ríen de nada. De la misma manera que piden tolerancia para algunos, las deberían tener para otros. Claro. O sea, es viceversa, debe ser recíproco. Y yo creo que esta defensa tan así, yo entiendo y reitero y repito que contra la discriminación y contra el racismo y todo eso, hay que operar y hay que educar a las nuevas generaciones. Y a las actuales y a las que sí y todo. Lo que no se puede hacer es estar alzando polvo para que los prejuicios brinquen. Entonces ahora resulta que nadie puede hablar, que entonces todo está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, hay un, hay un, hay un juicio exacerbado, saben, de cualquier cosa, de cualquier tema, de cualquier. Y a mí me parece que entonces la toleta, la pinche tolerancia, señores, que va, deberás de estar extinguiéndose la tolerancia en este mundo. Exacto. Oye, Lupis, dice Paola Gómez, me urgen los chochos que está tomando Lupis, porque andas acá, todo acá, Lupis. Es que esto me apasiona, esto de la realeza, me apasiona. No, esto de, de, ¿qué dijiste? ¿Lené Franco? ¿Cómo era? Reía, Lené. Reía, Lení. A Lení. Dios de mi vida. Ok. ¡Gracias!